Amar a Dios, y Dios levantó un libertador, hermanos, Dios levantó un hombre valiente llamado a otro. Aleluya, que el hombre, hermano, aleluya, empezó, aleluya, a juzgar al pueblo de Israel. Aleluya, alabado sea el hombre del Señor, porque fue Dios que lo levantó, hermano, bendito sea el hombre del Señor en esta noche. Aleluya, al poder, la sangre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el hombre del Señor en esta hora. Aleluya, que precioso, hermano, cuando el hombre empieza a aclamar a Dios, cuando el hombre empieza a acordarse de Dios, hermano, bendito sea el hombre del Señor. Aquellos hombres, hermano, aquella, amalén significa el mundo, alabado sea el hombre del Señor. Esa gente era la que les rodeaba al pueblo de Israel, bendito sea el hombre del Señor. En estos tiempos, aleluya, el diablo empieza a rodear a la gente, aleluya. A los cristianos no los deja orar, no los deja buscar de la presencia del Señor, hermano. Bendito sea el hombre del Señor. Aleluya, Dios nos ayude, hermanos. Dios nos dé la fuerza, alabado sea el hombre del Señor. Aleluya, bendito sea el hombre de Jesús en esta noche. Alabado sea el hombre del Señor. Dice, hermano, que aquel hombre entró allí donde estaba aquel rey, bendito sea el hombre del Señor, y le dijo, traigo una palabra para ti, pero ese hombre le dijo, cállate, bendito sea el hombre del Señor. Aleluya, este hombre dice que preparaba una espada de doble filo, hermano. Empezaba a preparar la espada, bendito sea el hombre del Señor, para ir a tener el encuentro con aquel rey, bendito sea el hombre del Señor. Nosotros debemos, hermano, aleluya, tener la espada preparada, bendito sea el hombre del Señor, para enfrentar al mundo, hermano, para enfrentar a usted y la fornicación. Bendito sea el hombre del Señor. Dice que este hombre empezaba a preparar la espada, bendito sea el hombre del Señor. Aleluya, aleluya, gloria, en nombre del Señor. Pero dice la Biblia, hermano, que cuando a vos subió, así donde estaba el rey, bendito sea el hombre del Señor. Aleluya, dice el hermano, que fue, le dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Qué precioso, hermano, bendito sea el hombre del Señor. En esta noche tenemos la palabra de Dios para la gente mundana, pecadora. Aleluya, aleluya, decirle, aleluya, que se arrepienta. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, que se arrepienta de la idolatría. Hay poder en el nombre de Dios, hermano, bendito sea el hombre del Señor. Y alguna palabra de Dios para ti. Gloria a Dios, aleluya, cuando se presienta la mortalidad del pecado, tenemos la palabra para ellos, bendito sea el hombre del Señor. Que sin santidad nadie verá al Señor. Amén, aleluya, 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 hay poder en la sangre de Jesucristo en esta noche. A veces, hermano, nos traemos Biblia a la iglesia, a veces no leemos la palabra de Dios, hermano. Alabados y en el nombre del Señor, a veces estamos pasando día entero, pero no leemos un versículo de la palabra del Señor. Aleluya, por eso muchas veces no tenemos palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Alabados y en el nombre del Señor. Y alma te alaba, Señor. A veces hacemos tantas cosas, hermano, pero no leemos la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. A veces está el rey, el nombre se está fortaleciendo en nosotros, porque nosotros, hermano, le damos permiso. Alabados y en el nombre del Señor en esta noche. Aquel hombre, dice que fue y le dijo, tengo la palabra de Dios para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando hay pecado, tenemos la palabra de Dios. Aleluya, gloria a nombre del Señor. Cuando alguien quiere traer cosas del mundo, tenemos la palabra de Dios para esas cosas, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. En el nombre de Cristo. Dice el hermano que cuando, ahora fue aquel hombre que estaba allí, hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Aquel hombre, dice que era un hombre grueso, un hombre gordo, alabados y en el nombre del Señor. Aleluya. A veces nosotros estamos gruesos de la carne, hermanos. Bendito, Dios. A veces nosotros estamos llenos de la carnalidad, del pecado, de nuestras mentes, hermanos. Aleluya. Alabados y en el nombre del Señor en esta noche. Aleluya. Ya no tenemos nada de Dios muchas veces, hermanos. Aleluya. No tenemos nada de la gracia de Dios. Estamos vacíos. Gloria a Dios. Estamos, aleluya, como los tiempos de los jueces. Aleluya. Un día estamos de Dios, hermanos. Y el otro día estamos adorando al mundo, al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Le damos gracias. Salimos de la casa de Dios y no olvidamos de la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Jesús. Cuando estamos en la casa de Dios somos cristianos. Pero allá afuera somos mundanos, somos pecadores, hermanos. Alabados y en el nombre del Señor. Y Dios no quiere esas cosas, hermanos. Dios quiere que seamos cristianos aquí adentro y afuera. Alabados y en el nombre del Señor. Ven, gloria a Dios. Aleluya. Que hay una diferencia con el mundo, hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Alabados y en el nombre del Señor. Aleluya, hermanos. Dice que cuando este hombre a Dios dice que preparaba la espada. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros ya no tenemos el trabajo porque Dios ya la hizo a la espada. Esta es la palabra de Dios. Aleluya, hermanos. No toca a nosotros de leer la palabra de Dios, hermanos. Sí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Preparar un mensaje. Bendito sea Dios. Pero muchos hombres han dejado la espada. Gloria a Jesús. Muchos hombres ya no predican la palabra de Dios. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Dice hermanos que cuando aquel hombre estaba en aquel lugar. Dice que aún sacó la espada. Aleluya. Y le metió. Dice bendito sea el nombre del Señor. Dice hermanos que aún. Aleluya. Dice que le penetró toda la espada. Bendito sea el nombre del Señor. No quedó nada. Dice Aleluya. Gloria a Dios. Alabados y en el nombre del Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya. Dice hermanos que la dejó. Toda la espada ahí. Aleluya. Hasta que saliera el estiércol. Alabados y en el nombre del Señor. Aleluya hermanos que lindo. Esta espada. Alabados y en el nombre del Señor. Saca la luz del pecado. Saca la luz toda la impunicia del corazón. Aleluya. Saca toda la suciedad del hombre y de la mujer. Hermano. En la espada. La palabra de Dios. Alabados y en el nombre del Señor. Eso cada día debemos hermanos. Tener la espada en la mano. Aleluya. Debemos. Aleluya. Meter la espada. Alabados y en el nombre del Señor. Hasta que salga el estiércol. Bendito sea Dios en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Por este espada hermanos la que da. La que un día. Aleluya. La va a juzgar a nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Este espada es la mejor profecía. Alabados y en el nombre del Señor. Santo es un nombre Cristo. Alabados y en el nombre del Señor. Ven. Aleluya. Que precioso hermanos. Alabados y en el nombre del Señor. Aleluya. Pero muchas veces hermanos queremos. Aleluya. De meter la espada. Porque muchas veces corta para aquí arriba. Primeramente. Aleluya. Y después tiene que cortar para el pueblo. Ven. Esta espada va a sacar el estiércol del predicador. Del cantante. Aleluya. Ven. Alabados y en el nombre del Señor. Aleluya. Muchas veces nosotros queremos meter la espada. Porque sabemos que hay que dar los corazones. Hay porquería en nuestras vidas hermanos. Alabados y en el nombre del Señor. En esta noche. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Gracias Señor. Alabado Dios. Hay poder en la sangre de Jesús en esta noche. Gloria a Dios. Este hombre dice que le metió la espada hermanos. Le damos gracias Señor. Dice que salía el estiércol de este hombre. Alabados y en el nombre del Señor. Que lindo hermanos. Que cada día que nosotros tengamos que predicar la palabra de Dios. De poner la espada. Alabados y en el nombre del Señor. Y fíjense hermanos que esto va a sacar a la luz todo lo oculto del hombre y de la mujer. Aleluya. Va a salir la suciedad. Va a salir el pecado a la luz hermanos. Porque la palabra de Dios es la que saca a la luz todas las cosas ocultas. Alabados y en el nombre del Señor en esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Te amamos gracias Señor. Alabados y en el nombre de Jesús en esta noche hermanos. Mi alma te alaba Señor. Hay poder en la sangre de Jesús en esta noche. Si nosotros amamos el mundo hermanos. No vamos a querer que nos meta la espada. Bendito sea el nombre del Señor. Nos vamos a enojar. Aleluya. Porque esta palabra hermanos muchas veces nos hace enojar. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces salimos enojados. Muchas veces salimos endemoniados. Por causa de la palabra de Dios que nos habla. Dios que nos arrepentamos. Que dejemos el mundo. Que dejemos el pecado. Muchas veces nos queremos esas cosas hermanos. Alabados y en el nombre de Jesús. Alabados y en el nombre de Jesús en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios en esta hora. Que lindo hermanos. Aleluya. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder hermanos. Aleluya. Dice hermano que este hombre. Llamado a otro. Bendito sea el nombre del Señor. Les puso la espada. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. La espada hermanos. ¿Cómo será que estamos usando la espada en estos tiempos hermanos? ¿Cómo será que estamos metiendo la espada en estos tiempos hermanos? ¿No será que lo estamos acomodando? ¿O estamos poniendo la espada hasta que salga el estiércol? Alamado sea el nombre del Señor en esta noche. ¿Cómo será que estamos poniendo la espada hermanos? Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Por eso le animo a aquellos que predican la palabra de Dios. Que nunca cambia la palabra del Señor. Aunque se quede solo pero siga predicando la palabra de Dios. Aleluya. Menta la espada hasta que salga el estiércol. Hasta que salga la mortalidad del pecado hermanos. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Aleluya. Gloria. En nombre del Señor. Aleluya. Dijo hermano. Aleluya. Elía le dijo a Dios. He quedado yo solo. Pero el Señor le dijo. No Elía. No has quedado tú solo Elía. Allá hay 700 hombres. Que no ha doblado la rodilla. Bendito sea el nombre del Señor. Todavía hay gente que predica la palabra de Dios. Todavía hay gente. Aleluya. Que predica sobre el pecado de la mortalidad. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Alabado sea Dios. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, ¿cómo será que estamos en esta noche, hermanos? Aleluya. Gloria. En nombre del Señor. Aleluya. Muchas veces va a ser despreciado por causa de la palabra de Dios. Muchas veces le van a hacer tantas cosas por causa de la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Le van a dejar sentado muchas veces por causa de la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Pero sigue hablando la palabra de Dios. Dios, no se calle. Amén. Sigue predicando esta palabra, hermanos, que Cristo viene pronto. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No se acomode con el hombre, con la mujer. Acomode sea con el Señor que viene pronto. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor en esta noche, hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria, 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 en nombre del Señor. Adore a Dios porque Él está aquí en esta noche, hermanos. Aleluya. 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 Que no deja las cosas del mundo. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Alabado sea Dios. Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos dé la fuerza para seguir hacia adelante. Porque Él viene pronto a buscar a su pueblo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta noche. Aleluya. Aleluya. Sea sincero con el Señor, hermanos. Estos hombres han perdido el temor de Dios. No había temor de Dios allí en los libros de los jueces, hermanos. En esos tiempos no había temor de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En estos tiempos está pasando lo mismo. Se está perdiendo el temor a Dios. Nosotros queremos servir a Dios a nuestra manera muchas veces. Queremos servir a Dios a nuestro, aleluya, a nuestro parecer. Pero no es así, hermanos. Aleluya. La Biblia nos enseña de otra manera, hermanos. Que no es a nuestra manera, sino que es como dice la palabra de Dios. Que debemos ser hijos verdaderos de Dios. Que debemos dar fruto nosotros, hermanos. Aleluya. Gloria en el nombre del Señor en esta noche. Bendito sea Dios. Dios nos ayuda, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Bendito Dios. Aleluya. Muchas veces falta de perdón en nuestro corazón. Y la palabra siempre va a sacar a luz, hermanos. Gloria a Dios. Muchas veces aborrecemos a alguien, aleluya. Y no podemos sacar esas cosas de nuestra vida. Sea sincero con Dios en esta noche, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos muchas veces sacar las cosas del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es necesario. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos. Porque esto es lo que saca todo lo oculto, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y en estos tiempos se va a ver, hermanos. Quien es de Dios y quien no es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando viene la palabra de Dios, se conoce que no es de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor en esta noche. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya. Si usted quiere pasar en este lugar, vamos a orar por usted. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú vamos a orar todos juntos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracia en esta noche. Gracias por tu amor y tu imágenes del amor. Bendito sea el nombre del Señor.